La Fundación Zoológica de Cali recibió hace dos años el Jardín Botánico de la ciudad. Es un predio de 14 hectáreas dentro de un terreno de celsia, con un recorrido de casi 3 kilómetros en su interior. Cuando lo recibimos hicimos un trabajo en equipo con gente de la Universidad del Valle, con conocedores en toda la parte botánica y en este momento estamos en el desarrollo de ese plan maestro. Lo primero que hicimos fue ampliar el lago, el humedal que se encontraba en la zona plana, lo ampliamos casi en un 300%. Diseñamos 11 estaciones durante el recorrido y cada estación va a mostrar algo nuevo o algo que nos puede ofrecer un bosque dentro de un jardín, como es el jardín de las bromelias, las siliconias, las orquídeas, los hongos. Va a haber el jardín del néctar, el jardín de los cactus. En la zona plana, porque el jardín botánico tiene un área bien interesante de una zona plana, estamos haciendo un lugar de estar, de contemplación y en este momento estamos construyendo un mirador, un mirador muy muy especial que fue diseñado por el arquitecto Simón Vélez, en guadua y madera de eucalipto. El jardín botánico, bellísimo, va a ser un mirador de 18 metros de altura donde podemos observar el docel del bosque, podremos apreciar el río Cali, la vegetación y también podríamos observar los pájaros que nos visitan dentro del jardín. La primera fase, pues queremos tener listo esta zona que les comento que va a ser la zona del estar, de la contemplación, del disfrute, tener listo este hermoso mirador que se va a reflejar sobre el lago que se amplió y el recorrido que es un recorrido muy muy lindo y muy interesante donde podremos, yo creo que para finales del año al menos tener tres a cuatro estaciones, pero a futuro pues seguiremos construyendo las estaciones. La ciudadanía cuando entra al jardín botánico se va a encontrar un bosque secotropical y dentro de este bosque secotropical que es un ecosistema pues gravemente amenazado por cuestiones de agricultura y de crecimiento urbano, también va a conseguir una gran variedad de especies nativas del trópico. La idea es que el ciudadano venga y se conecte con la naturaleza, tenga una experiencia más allá de ver la flora, también una experiencia sensorial, con sonidos, con aromas, con la gran diversidad de tonos verdes que tenemos en el jardín. El jardín botánico se va a convertir en único porque nosotros somos un ecosistema vivo, nosotros hemos trabajado alrededor de lo que ya existe, alrededor de la naturaleza, la hemos intervenido muy poco y hemos tratado de minimizar los impactos, no somos un jardín plano que se ha construido poco a poco, sino que somos un jardín que nos hemos amoldado a lo que el ecosistema nos ha dado, eso nos hace únicos. Las primeras obras de la primera fase están por el orden de los 1.200 millones de pesos, a la fecha la fundación en el año 2019 hizo una inversión de casi 400 millones de pesos y es por eso que la Junta Directiva me ha pedido de manera puntual de que logremos hacer una convocatoria a la ciudad, a la administración y a la empresa privada de nuestra ciudad que nos apoya en construir ciudad y hacer un espacio para todos y que sea orgullo de ciudad como lo es el Zoológico de Cali.